Hola, muy buenas noches y estamos aquí de nuevo en tu programa Talento Sabandú, como su nombre lo dice, Talento Sabandú, personas michoacanas que saben cantar. Bueno, iniciamos más con una nueva edición, mi nombre es Lupita. Mi nombre es Adriana, hola, muy buenas noches y pues vamos a estarlos acompañando pues a lo largo de lo que es el programa y espero pues que se queden con nosotros y… ¿aquí? Que se queden con nosotros y que nos acompañen y por supuesto que sea de su agrado. Así es y pues vamos a tener a un invitado especial que más ratito se lo vamos a nombrar, una persona que canta y tiene la voz muy bonita es artista michoacano, Zamorano y más adelante les vamos a decir su nombre, de dónde proviene, desde cuándo empezó y tenemos esa sorpresa que más adelante les vamos a comentar de quién se trata. Por supuesto que sí, Lupita. ¿Y qué hiciste ahora en la semana? ¿Por qué te me desapareciste muchacha? Pues salí por allí con mi familia y no pude asistir la vez pasada, pero pues como lo ves, ahora estoy aquí. Ay, me dejaste esperándote y claro que se te extraña, Lupita. Ya no vuelvas a hacernos eso. No, pero ya estamos por aquí. No ves, claro que sí. Y pues, la verdad aquí en Zamora está ahora sí que un revuelo con lo de la señora Rosa Verduzco y pues ahora sí que ya, ya, ya nos hicimos como decía acá nuestro compañero Omar Internacionales, desgraciadamente por noticias malas y pues yo, lo único que yo les puedo decir es que la verdad debemos de apoyar ahorita, debemos de, en vez de hacer esto más grande, de tratar de que se calme, porque esto la verdad pues nos afecta a todos, de verdad que a todos nos afecta, tanto hasta en lo laboral, en lo social, todo porque creo que a lo mejor le están dando, le están exagerando a este problema y lo importante más que nada es que los niños estén bien y hay que apoyar, hay que dar mucho apoyo al DIF, este, apoyar ahorita con lo que son despensas, papel higiénico y todo eso, este y pues sí… a ver si ya me escuchó, ya, ah… y pues como les estaba comentando, pues ahora sí que hay que unirnos como ciudad, este y pues apoyar lo más que se pueda y en vez de hacer esto más grande, pues tratar de calmarlo, es lo que yo opino, porque sí la verdad creo que están exagerando muchísimo. Sí, le están dando mucha publicidad y lo malo, así como tú lo comentas, que desgraciadamente nos damos a conocer aquí en nuestro Zamora, Michoacán, por noticias desagradables, en vez de que sean noticias agradables, no sé, tal vez lo lindo que sea Zamora… Sí, claro, tiene muchas cosas bonitas, Zamora… Es que da todas las parcelas hermosas de fresas que tiene, etcétera, etcétera, entonces lo malo es que no nos damos a conocer por nuestros buenos sacrificios que tenemos aquí en Zamora, Michoacán, sino todo lo contrario, por lo malo y ahorita está una revolución con eso de Rosita Verdusco, entonces lo único cierto es que pues hayan pasado los rumores pues que se dan por ahí, de sus malos tratos, de alimentos que no estaban en adecuado… adecuada… ¿Qué… o sea… Para consumirlos, bueno, entre muchas otras cosas que se dicen, entonces, sea cierto o no sea cierto, pues esos niños la verdad no tienen nada de culpa, ¿verdad? No, solamente hay que apoyar, yo digo que solamente hay que apoyar y creo que también los medios de comunicación también a veces exageran mucho y o sea, no hay que tampoco hacer tanto caso a eso, pero lo bueno es que existen programas como este, que hacen que se nos olviden esas cosas y vamos a dar a conocer lo bueno que tiene Zamora, lo bueno que tiene Michoacán y que son también el talento, el talento de nuestros cantantes y pues ahorita hay que olvidarnos de eso y pues hay que pasarnos pues muy a gusto y como ven, les vamos a presentar a nuestro artista invitado, que… sí, ahorita si puede pasar de una vez que se va preparando… Para que nos canta una bonita canción… Este, es un talento, talento se puede decir nuevo porque este, tiene poco que se está dando a conocer, se está ahorita ya este, dando promoción y por eso viene con nosotros y pues ahora sí que vamos a escucharlo y nos va a interpretar… ¿Qué canción nos va a cantar, Lupita? A ver, por aquí la tengo, nos va a interpretar… ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Es Roberto Daniel, por supuesto hay que darle un aplauso… Muchas gracias, buenas noches, quiero agradecer la oportunidad que me dan en este programa para seguir dando a conocer mi trabajo, ya por ahí me ubican varias personas, mucha gente en la ciudad, ya que tengo aproximadamente un año por ahí, que iniciamos en un programa, Noches de Leyenda… Claro que sí… Tema titulado ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días, anocheció y necesito saber… ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida, no sé si gusto más de mí o más de ti… Ven, que esta sed de amarte me hace bien, yo quiero amanecer contigo, amor… Te saludo a mi amor, ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Gracias por ver! 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 Eres... De mirar bonito De tierna sonrisa Hermoso caminar Tú eres... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Eres... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Eres... ¡Gracias por ver! 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 Vimos el proyecto de... ¡Gracias por ver! 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 con código de barras y de venta al público abiertamente en discotecas como les dije hace rato es un promocional nada más pero igual les ha gustado la esencia del disco y todos mis temas interpretados a la gente y por ahí en mi trabajo van y me dicen oye no tienes un disco y se los vendo ahí bajita la mano para sacar para el apoyo de seguir material mío este ya por ahí también tuve una entrevista muy buenas personas todos los que me han apoyado ahí este el locutor miguel el señor que está en la mañana también rafael don rafa también me ha apoyado abiertamente porque tiene un programa el miércoles los miércoles cantantes michoacanos y compositores verdad entonces ahí mete los temas sobre todo ese de mirar bonito le encanta porque también le ha dado mucho apoyo a ramón arroyo vaca claro que sí y pues ahora sí que también aquí nos ha tocado la mayoría de los que han venido le han grabado temas al señor ramón arroyo y todo eso de dónde de dónde es originario usted bueno yo soy de aquí de zamora este de aquí nacido y aquí he estado mucho tiempo orgullosamente la verdad el canto siempre me ha gustado desde mucho tiempo no se me habían dado las situaciones propicias para iniciar esto hasta ahora que empecé ahí en noches de leyenda y pues me gustó este este asunto y hay que seguirle por ahí siempre y cuando el público me apoye y les gusten mis temas la verdad sale muy costoso estar sacando temas nuevos y todos se ocupan alguien que lo visualice a uno y diga sabes que yo quiero apoyarte yo quiero promocionarte verdad y de antemano vuelvo a dar gracias al programa que se me da la oportunidad ahorita de estar aquí con ustedes muy bien y nos puede decir en dónde se ha presentado en qué lugares ha asistido interpretando interpretando sus canciones y allí noches de leyenda antes de comenzar el programa son dos temas tres temas antes de iniciar la función y ya durante el intermedio a veces se ponían otros dos temas o simplemente los tres y seguíamos con la noche de leyenda de allí surgió de tangancícuaro nos hablaron de una escuela querían el programa que se lo lleváramos a su escuela porque es cultural son leyendas de aquí de zamora entonces los llevamos allí a el programa a tangancícuaro una escuela particular y tuve una presentación por aquí en ixlana es en una expo cada año la expo agrícola y ya me han ya me han invitado allí he tenido el gusto de estar con esa gente ya me ubican este también en las fiestas aquí regionales también algunas ocasiones se me invitó hay un actor del cine mexicano que nos visitó aquí en noches de leyenda se llama carlos chávez trajo el monólogo de pito pérez el monólogo se presentó en tangancícuaro en jacón en el auditorio aquí mismo en zamora y también me utilizó para abrirle su programa porque le gustaron también los temas y estuve trabajando para él también verdad es también sobre el tema de mirar bonito hay un vídeo estas personas que me grabaron el disco en tangancícuaro subieron la información a youtube ahí pueden ver un vídeo en la calzada zamora jacona pues ahí le estoy cantando una chamacona una compañera lo podemos encontrar en youtube y así nada más como roberto daniel de mirar bonito y allí está el vídeo otro tema dentro de la casona que se llama porque yo te amo en la plaza ahí me grabaron en la mera plaza principal ahí estoy con la canción de porque yo te amo y el otro tema sellado con un beso también está en un vídeo pequeño y pueden encontrar material cuantos son los temas que tienes grabados en este disco allí ya éste en este inicialmente se manejó con 10 después ya 12 y luego hoy te vamos en 16 en este hay 12 temas y sigue la matada 14 temas incluyendo la llorona porque es el tema con el que yo también estaba apoyando ahí en la leyenda de la llorona hay un tema de la llorona el tema de la llorona esa no la he escuchado suena interesante no ahorita no la traigo pero así lo dejo mañosamente lo dejo para que me inviten otra vez porque toda la gente que no la ha escuchado decir ese tema claro eso fue petición del público ya cuando vieron porque no has grabado la canción de la llorona si grábala dice métela en el disco y pues ahí está ah pues qué bueno qué bueno bueno y pues ahorita ya este gustas cantarnos otra canción podrías cantar como de el pecado el pecado hay que reconocerlo por favor bueno ahorita después viendo tabandú tabandú.com iluminando tu horizonte no 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 Ok, continuamos con este tema que me están solicitando, que viene ahí en el disco incluido, se titula El pecador, que hiciera famosa el cantante Alberto Vázquez. Reconozco Señor que soy culpable, sé que fui pecador imperdonable, hoy te pido Señor me vuelvas bueno, porque tengo un amor limpio y sereno. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí, quítame su amor porque soy un pecador. Pero a ella, pero a ella, no la dejes sufrir. Música Es por eso que hoy vengo hasta tu templo, hazme bueno Señor, te pertenezco, soy tu hijo también, lo merezco. Música Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí, quítame su amor porque soy un pecador. Pero a ella, pero a ella, pero a ella, no la dejes sufrir, no la dejes sufrir, no la dejes sufrir. No la dejes sufrir. No la dejes sufrir, no la dejes sufrir, no la dejes sufrir. Sí, pues así suele suceder. Pero pues ahorita seguimos de nuevo con la entrevista. Si quieren pasar a sentarse para acá, para seguirles preguntando un poquito más de su trayectoria. Eso pasa en los programas en vivo, ahora sí que mejor prueba, de verdad se los cruzamos en vivo. Pueden llamar, el número de teléfono es el 520-5757 y también regañen, nos digan, hagan bien su trabajo. Claro que al cabo nos sirve para ir mejorando cada día más. Y luego era como que andamos que se nos fue el avión. Así pasa, así pasa, que si fuera grabado fuera otra cosa, verdad. Bueno y seguimos aquí con la charla interesante acerca de lo que es la obra de teatro, La Llorona. Nos comentabas que estuviste ahí presentándote, tú cantabas en esa obra de teatro. Sí, así es, iniciaba el programa, pues lo abría con algo de canto para que la gente se fuera relajando, escuchando los temas del ayer y luego ya enseguida entrábamos a lo que era la actuación. Ah, entonces cantabas varias canciones. Sí, tres temas máximo, porque empezamos a las ocho, luego a veces las leyendas se prolongaban media hora cada una o 15, 20 minutos más o menos y la gente tiene que ir a recoger sus carros al estacionamiento, venían de fuera a veces también. Entonces tratábamos de que fuera breve, no eran más que dos canciones, tres canciones. Ramón Arroyo nos estuvo acompañando ahí, cantando él con guitarra La Llorona. En otra ocasión yo también la cantaba y por ahí otros compañeros también que se presentaban a cantar. Pues ahí estuvimos apoyando ese programa. Muy bien, ahorita detrás de cámara nos comentaba que se ha presentado en Camecuaro, en algún evento. ¿Cuál fue el evento donde se presentó y cuál fue su colaboración en este evento? Sí, por ahí más o menos para las fechas de noviembre, nos sugirieron el patronato de Camecuaro, vinieron a ver la obra y les gustó, dijeron nos gustaría darle auge a Camecuaro con algo de programa, que nos apoyaran y sí, fuimos a apoyarlos ahí, fuimos a poner la leyenda de La Llorona y todo. Desgraciadamente ahí no nos pusimos de acuerdo, porque por un lado estaba el programa de Las Catrinas y por otro lado estaba el programa de La Llorona. No se nos apoyó abiertamente como debiera ser, con un audio adecuado y todo. Estaba yo cantando y se fue el audio, se fue la luz, se apagó, se botó la pastilla, pero pues me quedé cantando a capela, igual la gente me aplaudió, me aceptó mucho. Y la leyenda de La Llorona se realizó arriba del lago, subimos a La Llorona, a que hiciera el grito, el recorrido y pues era la sensación ahí. ¿Casualmente La Llorona era su esposa? Sí, así es. Ah, talento de familia. Que ya enseguida la voy a invitar aquí para allá con el programa, no sé si nos invitan a traer Noches de Leyenda. Claro que sí. Un poquito, porque como le decía hace rato, iniciamos con unos jóvenes y al rato ya se van a estudiar y ya no pueden estar allí, agarramos a otros y en realidad se les da la iniciación al teatro y al que le gusta pues se va por el mismo caminito. No, pero lo importante ahora sí que son las bases que ustedes ya lo traen y ya los otros ya son integrantes nada más, pues ahora sí que nada más con que le sigan la onda, como dicen por ahí. Yo me imagino que ha de ser una excelente obra, yo no he tenido ahora sí que el gusto de verla, pero pues con todo gusto, el día que la traigan, pues aquí los esperamos. Sí, de hecho tuvo mucha aceptación en las poblaciones aledañas, pero desgraciadamente por la inseguridad no se pudo llevar a algunos lugares y estamos en espera de que se llegue otra temporada fuerte y las podamos llevar a todas. Ah, entonces ustedes se presentaban en otros lugares. Sí, nos invitaban por ejemplo… ¿No se quedaban más en el teatro? Sí, en una ocasión nos invitaron a Yurécuaro, pero en esa ocasión fuimos nada más con el monólogo de Pito Pérez para allá y ahí también me tocó abrir el programa. En Yurécuaro, en Los Reyes también fuimos a… quedó pendiente, perdón, lo de Los Reyes porque también no nos daban mucha seguridad y mejor no fuimos, en Tangasícuaro sí se presentó ahí también, en la plaza y en una escuela se presentaron las leyendas. Bueno, pues a pesar de todo, a pesar de que como dijiste que tenías dos años, que ya estás profesionalmente, tienes mucha trayectoria ya profesionalmente, ya tienes mucho que contar, pero me imagino que desde muy chiquito te ha de haber gustado cantar y ¿por qué no empezaste más joven? Sí, así es, pero la verdad es que no se me había dado la situación, no había nada aquí en Zamora. Yo me acuerdo que eran los grupos, los grandes grupos que venían a las tertulias y todo y los que iban iniciando ya tenían su gente, de repente no había oportunidad para uno. La verdad es algo con lo que he estado luchando todavía, se queda uno en el anonimato porque no hay nada de apoyo. Qué bueno que existe algo como esto para que nos sigan impulsando, que nos den a conocer, ¿verdad? Por ahí está pendiente seguir las leyendas en el CRAM, porque ahorita nos reportaron que ahí se cayó una viga dentro de la casona y no vamos a poder poner la función ahí. Nos ofrecieron uno de los salones de ahí del CRAM para iniciarlas, para seguir con las leyendas y el trabajo este de la actuación, en el caso de mi esposa y los compañeros. Entonces, y pues me siguen invitando a abrir el programa, regalarles mis canciones a la gente, se les cobra 10 pesos, es simbólico nada más y ahí se les puede dar un ratito de diversión para olvidarse de tantos problemas que surgen, ¿verdad? Y a usted, ¿cómo le surgió la inquietud por la música? ¿Desde pequeño o ya tenía cierta edad cuando empezó con la inquietud? Pues, la verdad desde chicos, desde ya ahí en el seno de mi familia, varios tenemos eso de donde cantar, por ahí una hermana anda cantando por ahí en un restaurante, se me hace que aquí también ya la invitaron, no sé, Silvia García, la han de conocer, es mi hermana. ¿Ah, es su hermana? Ajá, Héctor es hermano más chico también, ese anduvo un rato también promocionado por la Coca-Cola, él llegó a ir hasta la academia allá en México, pero también por la edad creo que le pusieron tope, pues ya no quiso andar en el ambiente también, ¿verdad? Ah, entonces ya viene de familia. Sí, a mí me gustaba desde chico poner discos y me ponía a cantar al parejo con los discos, cuando me escuchan pues me dicen, yo ya tenía el oído musical, ya no tenía mucho que, más que otra cosa, afinarme detallitos, pero sí ya es algo que se trae. Pero, ¿nunca te dio por, no sé, como muchos que aprenden a tocar guitarra, para irse a tocar a restaurar y para darse a conocer, ¿nunca te dio por eso? No, no, en realidad no más cantar, sí toco un poco de guitarra, pero me acostumbré nomás a ir siguiendo las pisadas en los cancioneros, no me las aprendía de memoria. Yo soy de que me las toquen. No, y luego ya llegó el karaoke, dije no está más fácil, ya tocan otros, yo no más canto. No, yo no me voy a… no voy a estar acá distrayéndome. No, de hecho la llorona la toco un pedacito ahí con guitarra en la casona, nada más. Y entonces, ¿cómo fue esto que… desde cuándo supo usted que tenía talento y empezó a promocionarse y a darse a conocer? Más que nada fueron los compañeros, estábamos en una agrupación de alcohólicos anónimos, no es mi caso que tome, aclaro. Pero nos acompañaron y nos invitaron y ahí empecé a ir a escuchar las pláticas que ellos tienen, hacen una experiencia, la hicimos y al final les hacían una comida todos en el sábado, el siguiente sábado hacían una comida. Y allí nos daban la oportunidad de llevar karaoke y empecé a cantar y me empezaron a decir, oye, tú ya estás en un nivel mejor, deberías de dedicarte a esto y empezaron a despertarme la curiosidad. Y de ahí mismo unos compañeros me invitan a Casona Pardo y me escucha una maestra y me dice que si quiero cantar más mejor, porque ya cantaba, entonces me dice, le dije que sí y empezamos las clases, empezamos hasta que nació el proyecto del disco. Nada más como comentabas a pulirte, porque ya tenías el oído musical. El talento, es que hay personas que de verdad cantan muy bien y no han tomado ni siquiera clases de canto, como una que tuvimos aquí una invitada, se llama Paulina Salceda, canta muy bien y ella no ha tomado absolutamente ninguna clase y de verdad que a mí me impresiona. Así como ella nos dijo, pues que cantaba pero no sabía que tenía el talento, cantaba porque le gustaba cantar, pero más bien empezó por las amigas, dice que le empezaron a decir que tenía talento y todo esto, entonces fue cuando empezó su trayectoria. Y ahora sí que viene siendo el caso acá, que de alguna manera pues se nos hace un poco raro el que se haya esperado tanto tiempo para empezar, pero lo bueno, ahora sí que como dicen, nunca es tarde para comenzar y lo bueno es que está aquí. Y ahora sí, a ver, si no nos dan otra indicación, a ver si ahora sí puede pasar a cantar. También canté en el Teatro de la Ciudad, también llevamos la llorona al Teatro de la Ciudad, nada más que no hubo mucha difusión. Sí tienen allá listo para que nos canten el loco o el loco o la de… ¿Quién de los dos será? 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 Vamos a cantarles este tema. Y pues ahora sí que otro precioso tema, interpretado por el señor Roberto Daniel. Sí, para todos ustedes con cariño, ¿Quién de los dos será? Estoy a punto de estallar, estoy pensando solo en ella, Mi alma quiere sollozar, pero mi orgullo no la deja, dolor que tengo que aguantar, No, 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 no sé quién de los dos será quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin rencor. No sé quién de los dos será quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor. Yo lo podría resolver, pero es de dos este problema. No, 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 no sé quién de los dos será quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin rencor. No sé quién de los dos será quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor. Triste sin ella estoy, y me mata el dolor, y no quiero, no, no quiero llorar. No, no, no. No, no sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor Gracias Muy bien, muy buena interpretación Pero aquí la gente andamos algo emocionada ¿Qué le parece si nos canta ahí una vez la otra canción? Sí, cómo no El Loco El Loco Loco Me dicen loco Porque hablo con las aves Y a los amigos que me encuentro por las calles No les platico de otra cosa que decir Loco Porque me ama la mejor de las estrellas Porque se empeñan en negar que la más bella Haya bajado de tan alto para mí Loco Porque les digo que me quieres con el alma Y por las tardes cada vez que cae tu falda Voy despojándote de todo lo demás Loco Por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanecen encima de mi almohada Tras esas noches de locura que me das Cuando te sueño Bendita locura Bendita locura Loco Loco Porque les digo que me quieres con el alma Y por las tardes cada vez que cae tu falda Voy despojándote de todo lo demás Loco Loco Por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanecen encima de mi almohada Tras esas noches de locura que me das Cuando te sueño Bravo Excelente Excelente Tema ¿Quién no se ha vuelto loco por un amor? Eso sí Casi todo el mundo creo yo Así Bueno pues ahorita vamos a un corte comercial Y regresamos con Roberto Daniel Sí Esto es T de Tabandú Tabandú.com Tu portal de internet Estás viendo Tabandú Tabandú.com Iluminando tu horizonte Transmitiendo desde Zamora, Michoacán, México Porrao electrónico Radio arroba tabandú.com Sitio web www.tabandú.com 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 Tabandú.com Tu portal de internet Y regresamos aquí con tu programa Talentos Tabandú Aquí con nuestro invitado Por aquí nos comentaban Que se presentó en Talentos Los Reyes ¿Nos puede decir qué canciones interpretó? ¿Cuál fue su participación en ello? Sí, tuve un par de invitaciones al programa de talentos En una ocasión fue allí donde En un lugar así como este Que llegan los compañeros y empiezan a interpretar Ahí grabaron un programa Fueron unos temas ahí del disco La verdad no me acuerdo muy bien Ya tiene ratito Y posteriormente nos invitaron a un aniversario Que tuvieron ellos En un salón que les prestaron allí Les proporcionaron un lugar Parecía como un teatro También ahí en pequeño estaban Tuve la oportunidad de interpretar los temas De quién de los dos será Y la de Mirar Bonito Que la querían dar a La querían escuchar Porque es un tema de Ramón También Ramón prende la mecha Allá en Los Reyes Les ha gustado mucho sus temas de Ramón Arroyo Y siempre nos acompañamos Y allá estuvimos con ellos Con mucha aceptación por cierto Y nos puedes dar tu número de teléfono Para que te contraten Porque pues ahora sí que Ah, sí, claro Por allí este De La Casona me ubicó Algunas personas y me hablaban allí Para que fueran a alguna fiesta ¿Verdad? A cantar A cantarles allí Mis temas son muy tranquilos Los románticos Se propicia para la hora de la comida Cuando están sirviendo y todo Porque ya una vez abierto el baile Como yo les he dicho Como que no se vale Que la gente ya está prendida Bailando Y corten Y empiece uno con temas Pues muy tranquilos Más bien A la hora tranquila ¿No? De comer Sí, o algo muy Algo tranquilo Particular Así en la hora de una En la sobremesa Algo así Que le llaman ¿Verdad? El teléfono es 351-509-4452 Mi número de celular Y en mi trabajo es el 754-00 51-754-00 Sí, para que lo contraten En cualquiera de los dos teléfonos 351-509-4452 Listo Para cualquier evento social que tengan Cualquier contratación Una buena recomendación para ustedes Y pues también saluditos Yo quiero mandar saluditos Este, por ahí a mis compañeros De la tienda Walmart Que me dieron chance De venirme temprano Para hacer el programa Hola Hola Estoy aquí Sí, no crean que fue pretexto Para salirme temprano De trabajar Bueno y aprovechando los saludos Por ahí también Saludos a la familia Por ahí en Valencia Segunda sección Saludos por ahí Que me están viendo No sé, usted también Quiere mandar algunos saludos Bueno, pues la verdad Tengo infinidad de amigos Como atiendo a un negocio De refacciones para lavadoras Y refrigeradores Hay mucho mecánico Que me conoce Y pues un saludo Para todos ellos Los tengo como clientes La mayor parte del tiempo Este, un saludo especial A Ramón Arroyo Vaca Que me dio ese tema Que me dio la oportunidad De grabárselo Y hemos trabajado con él ¿Verdad? Y este Y ese saludo Es muy especial Para Ramón Arroyo Vaca Para Radio Arandi Para cada uno De sus locutores Que me han apoyado ¿Verdad? Este Con la pura intención De la amistad Y impulsarme Hacia adelante ¿Verdad? Este Por ahí también En QL Llegué a subir Dos temas De Mirar Bonito Y Ahorita el otro ¿Cómo se llama? El Chequelo, chequelo ¿Qué será de ti? Fue otro tema también Que sonó hace poquito La verdad El presupuesto No alcanza Para estar promocionando ¿Verdad? Pero Radio Arandi Con gusto Me pone todos los temas Y aparte en YouTube Pueden buscar varios temas Allí están Y también se acepta apoyo ¿Por qué nada? También pide apoyo Hacia alguien Para que grabes otros temas Ya vieron que tienes talento La verdad pues es una Eres una buena inversión Sí, hay infinidad De temas que se pueden grabar Este Para que lo deleite Uno en casa ¿Verdad? Cada tema La verdad que pongo el corazón En cada uno de ellos Al interpretarlo Sí, para que Las sigan apoyando Y sigan interpretando También Este Pues mi patrona Que todo el tiempo Me ha apoyado Ella se desprendió Sin miedo De nada Ahí te van Para que la subas A la radio Y Todos los permisos Que quieras Para tu carrera Pídelos La señora Berta Saucedo Gutiérrez También un saludo Con mucho cariño Para ella Y este Al señor Félix Director de De Noches de Leyenda Que fue la persona principal Que me dijo Oye, tú tienes madera Para esto Vamos a darle Y te voy a apoyar Y vamos a Te voy a guiar Te impulsó Sí Ahí en Cazona Pardo Ahí puso una lona Y siempre mencionando A Roberto Daniel La Superbanda Jacona También compañeros Muy leales Y todo Que siempre me están apoyando Cada viernes por aquí También están A la hora del baile No me pongo a cantar Porque es puro baile Danzón Pero sí Mi nombre ahí suena Con nosotros Está Roberto Daniel Y entonces ¿No te gusta Así como cantar Como que cumbiecita Y así más Sí, sí, sí De hecho Si tengo algunas Para cantar En el repertorio Para en caso De alguna fiesta Pues sí puedo Entonces también Aventarme algo Ahorita acabas de decir No, mis canciones Son para más tranquilos Son tranquilas casi siempre No, tú De todo Porque ahora sí Que la gente Tiene que ser De alguna manera Ahorita Nos están exigiendo Hay que buscar La mancuerna Con alguien Y además Las cumbias Son bien guapachosas A mí me encanta Cantar Son bien momidas Y bailarlas Sobre todo Bueno y ahorita Regresando a los saludos Por aquí nos dicen Saludos a esa preciosa voz Desde Zacapu, Michoacán Desde Zacapu, Michoacán Y los queremos ver Por acá En Zacapu, Michoacán Y a ver si Pudiera cantar Otra de Alejandro No sé si pudiera cantar O si por ahí Tengan alguna De Alejandro Sí, está la de No Que es el tema Que traía preparado Ah, casualmente Casualmente Le atinaron Pero sí Ahorita vamos A escucharlo También Pues ahora sí Que seguirles También invitando A que Si conocen A alguien Que cante También recomiéndelo Y mándelo Con nosotros También nosotros Estamos aquí Para darles Publicidad Hay que reconocer Los talentos Michoacanos Y pues Ahora sí Que hay que apoyarnos Y también Pues Ahora sí Que Si nos hace el favor De cantar De cantar Esta de Alejandro Sí, como no Para complacer Aquí a estas personas Desde Zacapu La verdad Titulada No Con mucho cariño Para toda la población De Zacapu Tema del potrillo No No Porque tus errores Me tienen cansado Porque nuestras vidas Ya todo ha pasado Porque no me has dado Un poco de ti No Porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amarguras Porque no vivimos Lo mismo de ayer No Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no quede esencia Del amor De ayer No Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado Y no me pidas Nunca Que vuelva Jamás Te digo que no Porque ya no Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no quede esencia Del amor De ayer No No Y no Aunque me juraras Que mucho has cambiado Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva Que vuelva a cama Bravo, bravo Bravo Excelente Con placidos A ver ahora Pase para acá Para dar unos Unos datitos De despedida ya Porque ya este programa Ya se Se terminó Bueno pues Recordándoles también Que se sigan Publicando en la página Aquellos que tienen talento Lo que va a decir Adi hace un momento Los que cantan O tengan algún otro talento En www.tabando.com O .net Claro que sí Lupita Y pues Algo más que quieras agregar Ya para Ahora sí que Para invitarlos A que te contraten Ya rápidamente Sí pues nada más Que estamos a sus órdenes Ahí pueden preguntar Ahora sí que en el CRAM En Refaccionaria Rodríguez Madero y Eleuterio 190 Norte Ahí estamos También El teléfono Por ahí ya se los di 351-509-44-52 Gracias a todo el público Que nos está viendo Gracias a ustedes No pues Muchas gracias a ti Gracias Por venir a compartir Tu talento con nosotros Y esperemos Que no sea la última vez Que al contrario Que vengan Y vengan con su obra De teatro Y vuelvas a venir A cantar también Por supuesto Y pues amigos Muchas gracias Por habernos Sintonizado Por habernos visto Y pues Ahora sí que Los vamos a dejar Con el informativo Tabandú Y los esperamos Para el próximo viernes En punto de las 8 de la noche Y pues No se lo vayan a perder Nos vemos En la próxima semana Adiós Bye Bye Gracias.